Ey, dejemos de chimper y grabemos Oye, candela Sorprenda y póngalo Otro día llegando a la esquina del punto Me mencionaron tu nombre y se acelera el pulso No lo sé, pero no fui capaz de quedarme más tiempo en este lugar Necesitaba mucha paz y mucho descanso Un lugar en soledad pa' caminar descaso Y refrescar de pies a la cabeza El dolor de tu recuerdo que me está matando Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar en el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pues yo te estoy amando pa' que tú me rescates Me pasa el tiempo y en vez de olvidarte quiero verte Y solo digo a la suerte Y solo quiero encontrarte y volver a comerte No sé si sea prudente En su secreto yo te pienso, en mi cama yo te escucho Ando de mía, mami Ando de negro, ando de luto Y en la noche me emputo Creo que ya perdí, mami Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil olvidar su piel Y si piensa irse, despídese bien Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil olvidar tu piel Y si piensa irse, despídese bien Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar bien En el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero te estoy llamando Para que me rescate Es que para decirte la verdad, mamita Me dejaste ganoso en la primera cita Pa' que solte traje barra y tica Y me dejaron la barra y tica Salud, pues, mi amor Mira, la desiento pa' atrás Tranquítemelo Si esta noche me rescata el coraje Auxílalo Estar sin ti que duro se hacía Pero hoy saqué toda la valentía Hoy vamos a subirnos de niveles Y vamos a comernos Y no hay nada que hacer Sacarte la Lucifer Ponemos la sativa en el papel Mientras te rompo con la perla Chanel Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar bien En el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero te estoy llamando Para que me rescate No hay nada que hacer No hay nada que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.